¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz, feliz y contento de estar con cada uno de ustedes, invitarte a que te suscribas al canal, al suscribirte actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que estamos publicando. Tenemos diferentes listas de reproducción para todos ustedes. Vamos a hacer un gráfico personalizado, Excel. Tenemos este cuadrito, el vendedor, el número de ventas, importe y el número de unidades. Seleccionamos el cuadro, lo vamos a insertar, insertamos un gráfico, vamos a hacerle con columnas 2D porque con columnas 3D no se puede combinar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estas barras de color azul lo vamos a hacer de un gráfico totalmente diferente. Entonces cambiar gráfico, el diseño, cambiar gráfico, aquí está. Estas series lo vamos a poner en línea apilada de marcadores. vamos con esto, eje de dispersión, ahí está. Aceptar. Ya hemos cambiado. 1, 2, 3 y de los 4. Entonces y los gráficos de color plomo lo vamos a hacer de forma diferente. Vamos diseño, cambiar gráfico, cambiar gráfico y acá vamos a elegir este gráfico de acá, áreas apiladas. De tal forma que ya se muestra nuestro gráfico totalmente personalizado. La serie 3, que en este caso son las unidades de este color plomo, el importe de color naranja y la serie de color azul. Estamos haciendo en un solo gráfico los tres tipos diferentes. De tal forma que cuando manipulemos los datos aquí, ahí está. Se va cambiando. Un gráfico totalmente personalizado. Eso es lo que les hemos querido mostrar. No olvides suscribirte y síguenos. Tenemos mucho más para todos ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!